Alma del África Alma del África lejana, llena mi pecho de candela, alma del África lejana, llena mi pecho de candela. Y el pobre, como hijo de esclavo, añora siempre las palmeras, platosa, selva primitiva, de dioses misteriosos y de guerra. Irfa, oso, opatana pachango yemaya. Irfa, oso, opatana pachango yemaya. Irfa, oso, opatana pachango yemaya. Tierra del África añoraba los ríos caudalosos y el cielo azul. Si allí el negro mira a la hembra blanca. Si allí el negro mira a la hembra blanca. Tabu, tabu, tabu. Anaguayero, 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 anaguayero. Anaguayero, anaguayero. Irfa, oso, opatana pachango yemaya. 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 Tabu, tabu. Labu, abu. ¡Gracias!